En Jujuy, el carnaval es un verbo y los tupaqueros, integrantes de la organización liderada por Milagro Sala, salen una vez más a las calles, pero no para reclamar, sino para agradecer, con alegría desbordante, los frutos de todo un año a la madre tierra. La acción comienza con el desentierro del diablo, al costado del río grande, debajo del puente La Madrid, donde está el mojón, un montículo de piedras que contiene a la poderosa fuerza que es liberada. Para esta época, el carnaval, que es la fiesta por excelencia de los andinos, paraliza todas las actividades. Todo el mundo sale a correr por las calles, bailar y sobre todo chayar, que es echarse harina, papel picado, serpentinas y también compartir bebidas detrás de comparsas, que en el caso de los tupaqueros se llama Los Alegres Quemagoma. ¡Gracias! 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 El carnaval en la quebrada de la puna, replicada en cada pueblo, con agrupaciones carnavaleras, cuadrillas, improvisados cantores, amanecidos que se niegan al sueño y siguen en plazas, calles y también en la intimidad de los hogares hasta que el cuerpo aguante. Este año la noticia en los medios de comunicación jujeños fue que la quebrada había colapsado por los festejos del carnaval. Ocho kilómetros de cola, un río de coches en fila india y a paso de hombre llegaba el sábado, el día del desentierro del diablo, a la popularísima Tilcara, a 2.461 metros de altura, 82 kilómetros arriba de San Salvador de Jujuy. El próximo domingo 13 de marzo, tupaqueros, pobladores y visitantes despedirán, la mayoría de ellos con lágrimas en los ojos, al diablo, que volverá una vez más a las entrañas de la madre tierra. Hasta el próximo carnaval.